Bueno, bueno, bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo un video que la verdad no esperaba traer. Yo estoy como ahorita hypeado, estoy feliz, estoy contento porque... ¡Ey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Robux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! Y chicos, ya saben ustedes, les había traído de hace tiempo un video en el cual les hablaba sobre los tics, que fueron los tics, la nueva moneda de Roblox y todo eso. Bueno, nueva no tiene porque fue desde el 2007 al 2016, ya tiene unos años que los tics se fueron. Y para la gente que no sepa que son los tics, chicos, los tics fueron una moneda como los Robux. Sí, tú podías comprar ropa, podías comprar cualquier cosa, o sea, todas las cosas las podías comprar por Robux o tics. Los tics los conseguías jugando y los Robux, pues obviamente, era una moneda mucho más rápida de conseguir porque tú pagabas y te daban los Robux y ya podías comprar. Los tics no, los tics eran de subir nivel, era como si jugaras GTA V. Imagínense que ustedes juegan GTA V, GTA San Andrés, de que se ponen a jugar, consiguen dinero, no sé, asaltando, consiguiendo cosas ahí, robando carros y venderlos. Pues en Roblox era algo parecido, más que en Roblox tenías que pasar niveles, jugar juegos y conseguías medallas las cuales te daban tantos Robux. Igual que las moneditas de Free Fire, así igual, o sea, con las conseguías igual. Pero lo que pasó en Roblox es que los creadores dijeron, no, es que no estamos vendiendo casi porque toda la gente prefiere jugar, pues obviamente es lo más chido de jugar y conseguir, no sé, una Dominus. El caso es de que los desarrolladores dijeron, bueno, vamos a quitar los tics, así que bye, quitaron los tics y pues quedó solamente una moneda que son los Robux. Y ahorita no puedes ponerte guapo, sí, sí es cierto que hay cosas gratis, pero, o sea, si quieres tener algo chido necesitas meterle Robux. Y pues es lo más triste que tenemos ahorita, chicos, de que no podemos, pues prácticamente, conseguir cosas así de paga sin tener que pagar en sí. Pero bueno, el día de hoy, chicos, les vengo trayendo un tutorial que todos me estaban pidiendo de cómo tener los tics. Y pues yo lo he conseguido, chicos, como pueden ver, tengo tics aquí. La verdad es de que están bastante chidos. He estado aquí en este juego ahorita recordando los tics, chicos. Qué triste, chicas. No, yo quiero los tics de vuelta. Pero bueno, chicos, van a decir, Android, sí, tú tienes los tics, ahora qué vas a hacer, vas a comprar cosas. Pues ahorita mismo estoy en el catálogo y pues yo tengo tics, pero no puedo comprar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos se compran Robux, 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 Robux. Ya no puedes comprar absolutamente nada. Qué triste, chicos. Pero bueno, si quieren ustedes que les pase el tip para que ustedes puedan lograr conseguir los tics y que, pues, de perdida puedan trolear a sus amigos para que ellos piensen que tienes tics y que, pues, Lidia, ira, yo tengo tics y tú no. Los que jueguen Roblox, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo, chicos, les voy a enseñar cómo tener tics inservibles, pero les voy a enseñar cómo tener tics. Tristemente, chicos, los tics los puedes conseguir muy fácil. Si tú estás a seguirte en tu cuenta, yo sé que ustedes van a estar así. Miren, voy a recargar la página y ya se van a convertir en Robux. ¡Qué triste, qué triste! Pero bueno, chicos, lo que tienen que hacer en la descripción, en el primer comentario que les dejaré en este video, les dejaré un código, el cual ustedes solamente tienen que venirse para acá, para Roblox. En el icono de Robux, ustedes le van a dar inspeccionar y aquí lo único que tienen que hacer es darle edit, edit HTML y, pues, van a pegar el código. Borran todo lo que está ahí y pegan el código que les dejaré en la descripción. Y, pues, ya, se convierten y ya tienen tics. ¡Qué épico, chicos! Si van a decir, ¡Oh, qué épico! ¡Android, cómo lo hiciste! Conseguí una imagen de tics y, pues, la adapté para que, pues, funcionara. Y, pues, en sí, no activamos nada, no tenemos nada. Como les digo, todas las cosas que tenemos aquí en Roblox, pues, son pagadas con Robux y, pues, de nada te sirve tener tics si no hay nada que comprar con tics. Antes te parecía la dos... O sea, antes tú, cuando te ibas al catálogo, te parecía cuesta 250 Robux. Y tics te parecía, no sé, una cantidad alta, 2.000, 3.000, 4.000 tics, pero, pues, tú sabías que lo podías conseguir jugando. Algo así eran aquellos tiempos, chicos, pero, pues, tristemente los quitaron. Pues, obviamente, la compañía necesita dinero, money. Pero, pues, nada, ya que les puedo decir yo. ¡Aquí estamos todos mis suscriptores! ¡Estamos con mis suscriptores! ¡Miren si lleno de suscriptores, chicos! ¡Lol! Mis suscriptores son todos unos loquillos. Deja tu like si te gustaría que volvieran los tics. Voy a buscar una forma, chicos, en la cual poder activar los tics y que podamos comprar cosas. Si es el caso, que este video tiene muchos likes. O sea, deja tu like si tú quieres tics y deja tu like si quieres que te haga un tutorial en el cual les enseñe... Hoy les enseñé a conseguir los tics, pero les voy a enseñar cómo activarlos también para que ustedes puedan ahí comprar cosas. Yo sé que se puede. O sea, de que se puede, se puede. Todo el mundo se puede programar. Pero, bueno, chicos, comentenme. Y, pues, nada. Espero de que... Pues, de perdida me dejen un like, chicos. Porque, pues, van a poder ver ahí sus tics. Van a poder ahí enseñarse a los amigos, trolearlos de perdida. Y, pues, nada. Yo me despido aquí. Me despido con todos mis suscriptores. Ya saben, todos dejen su like y suscríbanse antes para tener tics. Y, pues, nada. Yo me despido. Y, oh, what the fuck. Hay un montón de suscriptores jugando pormigo. Qué chido. Pero, bueno. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Y me despido tirando tics de abolo. ¡Vabo, vabo! Quiere tics, les doy tics. Bye. Nos vemos. ¡Chachaito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!